SMD Plus, menos falsas alarmas, mayor protección. Hola, les presento a continuación la nueva tecnología desarrollada por Dajwa, que nos permite un monitoreo eficiente, ya que el antiguo método de detección de movimientos no permitía filtrar falsas alarmas, tales como la activación por movimiento de mascotas, o la activación por encendido o apagado de luces, o la activación por movimiento de hojas o árboles. En sí, un sinnúmero de activaciones innecesarias, creando molestias tanto al operador del sistema como al usuario, y a su vez dejando pasar en alto un evento importante, donde se tiene que recurrir al antiguo método de buscar la grabación de lo que ocurrió, extenuando así la labor del operario, causando baja eficiencia y riesgo para la seguridad. ¿Cuál es la función clave del SMD Plus? Filtrar las falsas alarmas mediante un algoritmo de inteligencia artificial, el cual permite diferenciar una persona o un vehículo. La solución SMD Plus de Dajwa proporciona una alarma más confiable, teniendo variados beneficios de los cuales se pueden resaltar fácil operación y la optimización del monitoreo mediante el filtrado de falsas alarmas, logrando de esta manera la visualización de las alertas efectivas en tiempo real, tanto en el centro de monitoreo como en la aplicación móvil, permitiendo realizar un patrullaje efectivo. También permite realizar una búsqueda rápida e inteligente, pudiendo seleccionar según el objetivo, por persona o por vehículo, permitiendo así tener la grabación exacta de la intrusión. A continuación se muestran los productos requeridos para esta solución.